En nombre de Radio Televisión Española quiero daros las gracias a todos por asistir a esta rueda de prensa. Sabemos que son días en los que estáis a tope. Queremos un año más, esto ya viene siendo un clásico, hablaros del apoyo de Radio Televisión Española al cine español. Para eso han venido hasta acá algunos de los responsables de ese apoyo. Faltan muchos rostros, por ejemplo, echaréis de menos seguramente a Cayetana Guillén Cuervo. Ella está ahora mismo rodando el Ministerio del Tiempo y no ha podido acompañarnos. En primer lugar le voy a ceder la palabra al director de Televisión Española, José Ramón Díaz, que tiene muchas cosas que contaros. Gracias. 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 Satisfacción. Satisfacción que no ha de parar aquí. Seguiremos trabajando en esta línea para mejorar cada día más el vínculo que siempre unirá a Televisión Española y al Cine Español. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Puedes cantar una dulce canción a la luz de la luna, y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. Pues lo estamos pasando genial, pero la noche no hace más que empezar En cada uno, en cada uno, en cada uno Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce Pero el que empujan caro soy yo De caro, venga La, 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 la La, 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 la ¿Qué prefieren? ¿Recortar o ser recortados? Escupiré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán Puerta que se abrirá como mi corazón Cuando ella está cerca ¿Qué pasa? Si no habrá, puedes ver mi gran noche ¿Están buscando a Iván? ¿Iván? Siento súper identificada con un bonito hecho Al ritmo de mi gran noche, menudo ritmazo Veíamos todos esos títulos en los que ha participado Televisión Española Grandes películas, muchas de ellas Y para hablar de esos títulos y de mucho más está también con nosotros Un viejo conocido por todos, Fernando López Futs Director de Cine y Ficción de Televisión Española Buenos días Lo primero, muchísimas gracias por venir Como todos los años Estamos aquí un año más Seguís viniendo un año más Y seguimos de alguna manera Encontrarnos para celebrar el apoyo Y la unión de alguna manera De Televisión Española con el cine Nosotros, como decía José Ramón antes No se trata tan solo de un apoyo Sino realmente de una relación muy cercana, muy próxima No solamente con los contenidos Sino con la industria Con lo que significa la creación de empleo La creación de trabajo Poner en marcha una película Y en ese sentido Trabajamos siempre en tres etapas Desde la promoción Desde la financiación Y desde la emisión de las películas Por una parte En el arranque Todo esto que habéis visto Pues se ha presentado un comité De una mesa de evaluación de cine Y se ha planteado En el punto de vista Bajo el punto de vista De la colaboración Y de la participación De Televisión Española Para poder arrancar Que es un momento muy importante En el momento de la financiación De las productoras Poder arrancar Con nuestra ayuda Posteriormente la promoción Yo sé que En este aspecto Siempre las productoras Tenéis ciertas dudas O siempre alguna queja De que tenemos que promocionar Más las películas El momento del estreno en salas Para nosotros es muy importante Y para vosotros Es el momento que es importante Que ese estreno en salas Sea potente Y desde aquí Nosotros lo que intentamos Es intentar promocionar Lo más posible las películas Para que en los cines Se puedan ver Por el mayor número de público Es importante Este año por ejemplo Entre el final de San Sebastián Del año pasado Que empezamos a promocionar Arbetibus Estreno Arbetibus Hasta este año Que hemos cerrado El estudio con Anacleto Hemos promocionado 32 estrenos De cartelera Son 32 estrenos De películas muy distintas Como habéis visto Hay películas De gran producción De menor producción Más populares Más autorales Porque queremos estar En todas En todas las partes De la industria Y todas las facetas De la creación De las películas Y en todos los géneros Y para nosotros Es importante Que tenemos en cuenta Esta petición Que nos hacéis De intentar promocionar más Y estamos intentando Incluso Aumentar el número De promociones De autopromociones El número De programas Dedicados a ellos Y luego es importante También la emisión Decía José Ramón Que hemos emitido 358 títulos Este año Son bastantes más Que el año anterior Abrimos un adlot nuevo Los viernes Que queremos repetir Este año Estamos buscando también Donde emitir Ese cine español Continúa Versión española Seguimos con Día de cine Por supuesto En el apoyo A todas las producciones Que vamos haciendo Ya sean de televisión española O no También está Historia de nuestro cine Que es un nuevo Espacio que arrancó Este año Con mucho éxito Y donde luego Contra la Luis Bueno pues Ha habido éxitos Muy nombrados Ayer por ejemplo Con la mitad del cielo Pues pasamos del 4 y pico por ciento Son 700 y pico mil espectadores Que de alguna manera Están conociendo Y están aprendiendo Lo que es la historia De nuestro cine Que es un apoyo importante Tenemos cine de barrio Los grandes clásicos De la comedia española Tenemos un apoyo De verdad Interesado Y un apoyo De verdad De corazón Con nuestros programas Informativos La tarde en 24 horas Es muy importante Para nosotros Ahora están aquí Las dos voces De Radio Nacional Más importantes Que también nos hablarán De los programas De radio En definitiva Para nosotros La promoción es importante Y por supuesto La emisión Porque es la manera De que el espectador Que no acude al cine El espectador Que se ha perdido una película Pueda ver Esa película Que en su día no vio Y que tenga un referente De cine clásico español Y del cine actual Que está ahora mismo En cartelera Por eso En versión española Os contarán luego Vuelve al domingo Emitirá otra vez Título de primera categoría Y luego En la 1 También queremos seguir dando Ese cine español Que es de reciente producción Hacemos mucho por el cine Pero lo hacemos de verdad Lo hacemos con cariño Y porque estamos convencidos De que somos importantes Para la industria Pero la industria También es importante Para la televisión española La televisión española Es lo que es también Gracias al cine Gracias a la ficción Y gracias a todos los productores Que hacéis posible Que haya una industria Muy potente del país Os dejo con un vídeo ahora Que cuento un poco Pues os enseña Que luego ampliarán Los programas que tenemos En televisión española Cuando queráis En radio televisión española Nos gusta nuestro cine Sus estrenos Sus personajes Sus historias Con programas En los que es el único protagonista Con títulos inolvidables E intérpretes irrepetibles Analizamos sus películas Hablamos con sus actores Con sus realizadores Ponemos a tu alcance Todos sus contenidos Donde y cuando quieras Apoyemos nuestro cine Y patrocinamos Los festivales Más importantes Del país Radio Televisión española Nos gusta nuestro cine Comentar que este año Tenemos además Un evento importante Estamos Comproduciendo Una película Evento Que queremos que Más allá del evento Cinematográfico También es Un evento Transmedia Se llama Spenina Day Que tiene referente De otras películas anteriores Que los hermanos Scott Eran los productores ejecutivos Y que este año Queremos poner en marcha También Es un proyecto interesante Ampliará un poco más Gema Cuando nos hable De todo el El contenido interactivo Muchas gracias Desde el pasado mes de mayo Televisión española Decidió Emitir En la dos En prime time Cine español De lunes a viernes Podéis disfrutar De películas De nuestro cine Desde los años 30 Hasta el 2000 Nuestro compañero Y coordinador De historia De nuestro cine Está aquí Luis Párez Adelante Para mí es una suerte Tener este programa Entre las manos Porque estoy aprendiendo Muchísimo Luis Cumplimos hoy Precisamente 100 programas Y lo vamos a celebrar Aquí en San Sebastián Sí Bueno Como sabéis Todas las semanas Tienen un tema Y el tema de esta semana Ha sido el Festival de San Sebastián Es como la piedra central De todo el cine español Y de toda la industria Pues decidimos Como que toda la semana Estuese dedicada Al Festival de San Sebastián Y hoy programa número 100 Que se va a emitir Días Contados Ganadora de la Concha de Ollo En el 94 Pues la presentación La hacemos desde aquí Desde el cursar Estos días Estos días me preguntaba Mucha gente Bueno ¿Cuáles son los próximos títulos Que vais a tener En historia de nuestro cine? Porque también En las redes sociales Nos piden Que evitamos muchas películas Danos alguna pista Pues mira Por ejemplo La semana que viene Siguiendo con esto De las semanas temáticas Va a estar dedicada A cómo el cine español Ha contado la juventud española De cada momento Entonces por ejemplo Emitiremos historias del Cronen La semana siguiente Hablaremos de la dirección artística Porque el cine No es solo directores Y actores Entonces vamos a dedicar A la dirección artista Con películas como Campanadas a medianoche Después le haremos Otras películas Como El bosque del lobo La caza La prima angélica Valarrasa Y sobre todo A mí me gustaría destacar Una que vamos a emitir En diciembre Que es El mundo sigue De Fernando Fernández Gómez Que es una obra maestra Maldita Que se ha reestrenado hace poco Se ha redescubierto Se ha vuelto a poner en valor Y como tal obra maestra De la edición española La emitiremos en diciembre Obras maestras Películas de culto Rarezas Intentamos traer Todo lo más representativo De nuestro cine Es importante también destacar Que antes de esa película Están esos cinco minutos En los que tratamos De mostrar a la gente Todos los detalles Contextualizar la película Y es importante También lo intentamos hacer De una manera didáctica ¿Verdad Luis? Sí, porque el objetivo del programa No es tanto emitir cine español Como sobre todo Poner en valor ese cine español Que la gente empiece a valorarlo Como lo que es Un elemento cultural Y identitario De primera categoría Pues por eso Nos preocupa mucho La pedagogía Transmitir Y explicar Porque esas películas son importantes Por eso para nosotros Esa presentación Esos cinco minutos Son importantísimos Porque es ahí Donde ponemos en valor No solo nuestro propio trabajo Sino la película Y por ende ya Todo lo que significa El cine español Y los viernes Recogemos la temática De la semana Y un coloquio En el que profundizamos Con gente Del cine Sobre las películas Sobre las películas Sobre las películas que hemos visto Y ampliamos también A la temática Porque creemos que el cine Sirve para explicarnos A nosotros mismos Y la sociedad Entonces Después de la película Los viernes Invitamos a dos personas Que hayan tenido que ver Con las películas de esta semana Y dos de nuestros colaboradores Para que profundicen En el tema de la semana Y ya de paso Profundicen en todo lo que puede significar El cine español Muchas gracias A vosotros Esta noche estarán con nosotros Sí, sí En el coloquio de esta noche Tendremos a Imanol Uribe A José Luis Rebordinos También estará Emilio Gutiérrez Cava Porque protagonizó La película del martes Nueve cartas abertas Y Fernando Mendeleite Si no recuerdo mal Que como lo grabamos Hace unos días Estábamos hablando De historia de nuestro cine Para mí un auténtico Máster en cine español Pero Un aprendizaje absoluto Día a día Es trabajar con mis compañeros De días de cine El próximo 6 de octubre Ya cumple el programa 24 años Si voy a decir cumplimos Pero claro Yo llevo solo un año Pero me siento muy identificada Con el proyecto Si Dios quiere El año que viene Cumpliremos esas Celebraremos esas bodas de plata Esperamos hacerlo aquí En San Sebastián Pero No solo de Televisión Española Vive Radio Televisión Española Por eso de radio Vamos a hablar Y tenemos aquí Dos rostros importantísimos Que trabajan Para que el cine Llegue a todas partes Aquí tenemos a Conchita Casanovas Y también a Yolanda Flores Adelante Conchita Buenos días Bueno pues el Festival de San Sebastián Nos revitaliza cada año Porque nos permite Lo que más nos gusta Que es seguir el cine Y contarlo Y contarlo Minuto a minuto El oyente de Radio Nacional De España Se levanta Y se acuesta También si quiere Con la información de cine Más detallada Además Estamos siempre En los informativos clásicos De la casa A pesar de que son días Muy complicados Algunos ¿No? Con tanto deporte Y política Son una dura competencia Pero ahí está firme El cine Me gustaría que vierais También La cobertura Que hacen Nuestros compañeros En Donostia Aquí en San Sebastián Estos días La información Local y regional Es estupenda Una redacción Que vibra Con el festival El programa cultural El ojo crítico Tan emblemático Ha dedicado Espacio al cine Hacemos un blog Fijo Los lunes Y el viernes Hoy Lógicamente Estrenos Críticas Tuvimos para empezar En directo Al director Que abría Alejandro Amenábar Y hoy También en directo Al que cierra Marc Recha Una entrevista Que espero No os perdáis Y el programa Va de cine En Radio 4 Se vuelca Cada semana Desde hace 33 años No me he equivocado Son 33 El domingo pasado Lo hicimos en directo Con invitados estupendos Estuvo Elena Nos salió un programa Muy de chicas Que eso está bien Porque en el cine A veces Es difícil Y tener voces femeninas Y este domingo 27 Ofreceremos un amplio resumen Con la alegría De los ganadores Las mejores entrevistas Que hemos estado realizando Estos días Y contaremos Con la opinión De compañeros De otros medios Que enriquecerán El balance También tenemos Una ventanita Maravillosa Los sábados En Radio 5 A las 11.45 De la mañana Estaremos en directo Como el sábado pasado Con el equipo De la novia Y no quiero dejar De mencionar En este resumen Los premios San Jordi De cinematografía Que entregaremos En abril En Barcelona Es un reto Porque es la 60 edición Cuantos cumpleaños Y estamos empezando A prepararlo Con la máxima ilusión Nada más Creo que Que queda claro Que estamos en todas partes O eso procuramos Que estamos con el cine Y que somos cine En Radio Televisión Española Y le paso el testigo A mi compañera Yolanda Flores Periodista Conductora Directora Y presentadora Del programa De película Que seguro Que escucháis Esta noche Tenéis la posibilidad De oírla Y que además Ha sido reconocida Por la academia Este año Y me parece Que está muy bien Remarcarlo Gracias Buenos días Gracias a todos Gracias Conchita Y además Ese premio de la academia Que he tenido el placer De recibir este año El premio de comunicación Alfonso Sánchez También tuvo ella El honor de recibirlo Dos años antes que yo Así que felicidades También para ti Felicidades para todos Los que amamos Y vivimos el cine Porque si hablamos De cumpleaños El programa de película Que tengo el honor De presentar Y dirigir Este año Cumple 18 Son 18 años Y recordaba Con compañeros Que bueno Desde el primer momento Estábamos cubriendo Este festival de cine De San Sebastián Empezamos en la puerta Del Hotel María Cristina Con un micrófono Y mi querido José Ramón Rey Un gran crítico del cine Y ahí recibíamos A todas las estrellas Estrellas que después Han ido pasando Y que hemos visto En la realidad Y en el día a día En lo cotidiano Porque el programa de película Que se emite Los viernes por la noche De 12 a 2 En directo En Radio Nacional de España Tiene la conexión También directa Con esta casa A la que pertenezco Desde hace mucho tiempo Televisión española Desde enero Presento versión europea Y el cine europeo El cine latinoamericano Y el cine español Como premisa Para este festival De San Sebastián Une Esos tres segmentos Y esos tres sectores Del cine El programa de Radio Nacional De España El de película No solamente se ocupa Del cine español En su 80% De su programación Sino que también Tenemos Un apartado Muy especial Dedicado al cortometraje El mundo de los jóvenes Que también están aquí Representados Con nuevos creadores Forma parte De este empeño Que tuvo Radio Nacional de España Hace siete años Del concurso de cortometrajes Este año Hemos recibido Doscientos trabajos Son cuatro minutos Pero cuatro minutos Que merecen la pena verlos Los vemos todos Los doscientos Que se presentaron Y algunos de ellos Después han tenido presencia En los premios Goya Por tanto No solamente este festival Se ocupa de nosotros Y nosotros de él Sino otros festivales De la geografía española Acudimos al festival De Gijón Al festival de Sevilla Donde presentamos también Las películas de cine europeo En el festival de Huelva Nuestros compañeros De radio exterior Emisora De esta casa Que también se ocupa Especialmente Del cine latinoamericano Da un premio En ese festival de Huelva Y naturalmente La cobertura Del festival de Valladolid Y como no El festival de Málaga Donde los profesionales Acudimos A hablar de cine español Y de esos profesionales Que forman parte De esta gran casa Que es la corporación De radio y televisión española Tengo que hacer especial mención A todos y cada uno De los trabajadores De las diferentes emisoras Que día y noche Nutren a los programas Y a los informativos Con esa información De cine Las mañanas De radio nacional También tienen un espacio Donde yo intervengo Para hablar De cine español Y para hablar De cine internacional En definitiva Así que para nosotros Es un placer Trabajar en algo Que nos gusta En algo que nos apasiona Y que estamos ahí presentes Como el especial De la noche de los Goya Y el especial De la noche de los Oscar Que muchas veces Cuando empezamos Veíamos esas grandes estrellas Y ahora cuando venimos A festivales Como el de San Sebastián Nos las encontramos En un café Tomando una copita Y los tenemos muy cerca Así que que siga viviendo El cine El cine español El cine en definitiva Que sigan existiendo Las historias Para nosotros Seguir contándolas Y ofrecérselas A todos aquellos Que disfrutan Y ven Radio Televisión Española Porque somos cine Gracias 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 Yolanda Lo vimos Cada día En las redes sociales En internet Se habla muchísimo De cine Y en Televisión Española En nuestra página web Cuidamos también Mucho el cine Estamos en todos Los festivales La cobertura Del Festival de Cine De San Sebastián Por ahí está Nuestro compañero Esteban Trabajando muchísimo Así que es una cobertura Importante Para hablarnos De cómo trabajan Y de los proyectos Que ahí está con nosotros Gemma Sánchez Que es la jefa De programas De RTVE Digital Hola Muy buenos días Pues como ha dicho Elena Desde RTVE Digital Apoyamos también Todo lo posible Esta difusión Del cine español Lo hacemos Intentando llevar A todas las pantallas El cine Y todo este trabajo Que hacen En Televisión Española Y en Radio Nacional En este sentido Uno de los servicios públicos Que consideramos Más importantes Es poner a disposición Del usuario Estas películas Para que las vean En cualquier momento En cualquier pantalla En cualquier dispositivo Dándoles todas las facilidades Si no han podido ir al cine O si no lo pueden ver En televisión Estamos creando Poco a poco Una filmoteca Con películas online Y gratuitas Ya tenemos títulos Como Blancanieves Los amantes pasajeros Carmina o Revienta Que es la que más éxito Ha tenido hasta ahora Que están ya Permanentemente En nuestro servicio A la carta Aparte de eso Los estrenos Que dan Tanto historia De nuestro cine Como versión española También se pueden Disfrutar online En la web Durante 7 o 15 días Por supuesto Estamos en todos Los festivales En todos los grandes eventos Cinematográficos Intentando acercar Al lector Las crónicas Las entrevistas Las imágenes Los audios En internet Ya sabéis Que se puede consumir todo Ahí hacen una labor Importantísima Nuestros compañeros De informativos Con Esteban Ramón Por ejemplo Que no se pierde Ningún festival De San Sebastián Para contarnos todo Y también intentamos Complementar Todo lo que hace La televisión Por ejemplo Los premios Goya Que para nosotros Es uno de los grandes Eventos del año Intentamos siempre innovar Para aportar algo más Y atraer a público diferente Hace dos años Lanzamos la primera Retransmisión multicámara Para que el usuario Pudiese ver En cada momento Lo que quisiese Con distintas cámaras Y el año pasado Nos lanzamos Con la primera emisión Paralela Un programa Que complementaba La gala de la 1 Y a la alfombra roja Con distintos puntos de vista En un tono más gamberro Y con mucha presencia De las redes sociales Es solo uno de los ejemplos De lo que hacemos Y precisamente Las redes sociales Para nosotros Es otro de los pilares Los usuarios Ya han revolucionado La forma de comunicar Y les tenemos siempre Muy presentes Y les intentamos Hacer protagonistas Una de las iniciativas Que más funciona Es la de que un director Comente Durante la emisión En la 1 O en la 2 De su película La película Es muy enriquecedor Para el usuario Organizamos encuentros Videoencuentros digitales Con actores Directores Para que nuestros usuarios Les puedan preguntar Directamente Y también organizamos Concursos Para que puedan asistir A los prestrenos De las películas Participadas por Televisión Española Y conocerles de primera mano Y uno de los proyectos En los que las redes sociales Son fundamentales Es Espeñina Day Ya lo ha apuntado Un poquito Fernando Es una película Que estará dirigida Por Isabel Coisette Pero que realmente Es una película colectiva Lo queremos convertir En un gran evento En el que animamos A todos los españoles A grabarse El próximo 24 de octubre Y contarnos Lo que quieran Simplemente tienen que Coger su móvil Su cámara Su tableta Y contarnos Que aman Que temen En que creen Lo que les apetezca Convertirlo en un documental Que sea una memoria colectiva De ese día Para ello La promoción En redes sociales La participación Es básica Y en eso estamos En promoverlo Todo lo posible Podrán enviar sus vídeos A través de rtv.es Barra Espeñina Day Y también A través de una aplicación Gratuita Y ya tienen Toda la información ahí Muchas gracias Muchas gracias Gema Ya habéis visto Todas las ventanas Que ofrece Radio Televisión Española Para poder Disfrutar del cine No querría Pasar al turno De preguntas Sin destacar El trabajo De mis compañeros De informativos José Fernández Y Carlos del Amor Que han estado ahí Al pie del cañón Para los informativos Para el 24 horas Para las dos noticias Para todo lo que Les echen Y también Mis compañeros De días de cine Miguel Berben Que está por ahí Alejo Moreno Alberto Gutiérrez Alberto Bermejo Y Alejo Moreno Sí, yo creo que Lo he dicho bien Y ahora Si tenéis alguna pregunta El director De Televisión Española Os puede contestar A todo ello Muchas gracias Que envidia Me han dado Mis compañeros Con esa facilidad De palabra Y con esa Avalancha De datos Y de programas Estaré encantado De responder Si puedo A las preguntas Si queráis Buenos días Sí Soy Emiliano de Pablos De Variety Y Acabo de recoger La nota de prensa Y hablan De que Televisión Española Financia más de 60 Nuevos proyectos Quería saber A cuánto asciende Esa inversión Y saber Si se ha incrementado O ha variado Con respecto A la del año pasado Es básicamente La misma cantidad Nos estamos Moviendo Rondando Entre los 22 A 25 millones De euros Al año En proyectos De cine Documentales Creo que está Todo muy claro En cualquier caso Estamos a vuestra disposición Por si queréis Muchas gracias Y hasta el año que viene Aplausos 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 Aplausos